Mi Ángela, ¿y ella es la última o no es la última? No, el último es el que vi ella. ¿Hay uno más? Tamaño, hombre. Sí. Tamaño, hombre. De ella no hay otro. Fíjese que yo pienso que con ella algo pasó durante el embarazo. Nunca le han dicho eso. Bien, a mí me dijeron que ella hace un año y me dio mucho cuánto embarazo. Hola, Jessica. Ella no habla. No habla. No habla. Sí. ¿Cuántos años? Cuando siente algún dolor, mamá dice, mamá, tiene 33 años tiene. ¿33 años tiene? ¿Cuál es su nombre? No le hemos preguntado. Ella Gómez. ¿Cómo hace para comunicarse con ella? Fija cuando ella tiene hambre, anda con la mano en la boca. Con la mano en la boca. Y cuando anda esto y nada, porque ella le pongo pamper. Ah, usa pamper. Ella usa pamper. No hay tres pamperes al día, la sube a ella. ¿Tres? No hay tres al día. Porque fíjese, le pongo una en la noche. La baño, le pongo otro después de que la baño. ¿Se va a guardar? No, no. No. Este, después de que la baño, le pongo otro para acostarla. Si ando a orinar, tengo que ponerle otro. O sea, que yo estoy al cuido de ella. Sí. Le digo yo, que ella me va a morir yo, y se va a quedar ella sola. Si es que la cuida bien. Usted solita, la cuida de ella. No tiene más hijos. Varones tengo. ¿Solo varones? Solo varones. Una hebra, pero ella tiene un montón de hijos. No le ayuda a mí nada. Solo me ayuda a mí. ¿33 años ya de luchar con Jessica? Sí, un médico, un psicólogo de los que ven los médicos. No sé cómo es que le dicen ellos allí. Sí, pero vinieron a ver a la niña. Sí, vinieron a ver a ella. Y me dijeron que lo que a ella no le había crecido era la masa cefálica. Pero yo he sufrido con ella. Ella padece de microcefalia. Sí, fíjese. Microcefalia. Quizás porque, fíjese, que está bien violenta. De veras, se pone bien mal. A mí que ella, como yo no estoy dando un tratamiento, la tardioma cepila. Los nervios, ¿verdad? Esa me dijeron a mí que le diera a ella. Y con esa de ahí, ella pasa bien tranquila. Bien tranquila. O sea, que le molestan los nervios sin esa pastilla. Sí. Tiene que tener sus medicamentos. Y si ella debe estar con la pastilla, porque ella se tranquiliza. Y Angela, ¿y ella es la última o no es la última? No, el último es el que le dije. Hay uno más. Maño, hombre. Sí. Está dañando. De ella no hay otro. Fíjese que yo pienso que con ella algo pasó durante el embarazo. Nunca le han dicho eso. Bien, a mí me dijeron que ella un año me dio mucho cuánto para embarazo. Me dijeron, pero yo no creo, fíjese. No sé, pero yo no... Tal vez algo que comía. Algo que comió. A veces medicamentos que uno toma. Pero le digo que yo como que usted le daba a ella, porque yo no me recuperaba, ni yo, ni ella. Porque hubo un momento que yo me sentía. Es que cuesta. Sí, cuesta. No, así, pero... Cuesta. Pues, es una bendición de Dios. Sí, sí. Es una prueba difícil, pero aquí se ve que usted está luchando por ella. Ya 33 años ya. Sí, bastante. Qué paciencia, ¿verdad? Que solo las mamás lo tienen con una. Sí, porque a los 10 años de haber tenido a ella, tuviera otro niño. A los 10 años. Yo digo que ya no iba a tener otro deporte porque... Fíjate que me voy a salir otra igual que ella. Si yo me voy a mola. Sí, sí. Y sabiendo pensar, sí, tiene que ser. Fíjese que conocemos un caso de una señora que tres niños tiene así especiales. Le digo yo a mi esposo que teniendo uno, el primerito, ¿verdad? Le salió así. Ya no hubiera tenido otro. Pero después otro y ya viendo dos y tuvo otra. Porque esto es como una prueba que Dios me ha puesto para ti. Es una prueba de Dios. Sí, es una prueba que Dios me ha puesto. Porque me digo yo que él, él, él da la llaga y da la medicina. Siempre le digo al señor, usted da la llaga y da la medicina, señor. Le digo yo. Sí, porque él permite que estas cosas sucedan. Sí, es bien cierto. Le cuesta a mi Angelita. Sí, cuesta porque... Bueno, ella decía, sí, ese hombre también. Porque mire, ella se me ha escapado a morir. Cuando se le enferma. Sí. Ella se me escapa a morir. Mi Angelita, ¿y en la noche ella duerme normal? Sí. Ah, menos mal. Ella duerme... Mire, ella, yo estoy pendiente que no va a estar, que no se vaya a derrotar, porque adentro donde ella duerme como no tiene mosquiteros, no que así, porque los mosquiteros los agarran de pedazos. Entonces, yo, este... Tiene una camona grandota que mi esposa la hizo. Este, yo lo que hago es ponerle un montón de cobijas ahí en la cama. Ahí fuera a ver la cama, donde es vermelha. Ven, ven. Vamos a verla. Ven. Y que ella... Ella solita duerme, ella ya estaba. Ah, vale. Aquí duerme ella. ¿Y acudiste? Ay, duerme ella. Y ese es como un corral que ha hecho. Mira, yo lo he hecho, para que no se me salga. Sí, está bien. Inteligente, mi Angelita. Y mire, yo le tomo el dedo, le llamo aquí, le llamo aquí, para que no se salga. Para que no se salga, porque como yo salgo, morrino, va. Sí, tiene que salir hacia sus mandados. Tengo que salir, ya. Entonces, yo le he puesto esto. Aquí decía, tranquila, he dejado este espacio. Aquí duermo yo, ella dormía mi esposo, me sacaba. Sí. Pero le digo yo de que, de que, para que no... Porque antes ella dormía aquí en este espacio. Pero yo sentía más amplia allá que aquí. Y ella es más fresco allá que aquí, aquí es más caliente. Sí. Porque aquí es caliente. Sí, me imagino que en su casa debe ser bien caliente. Sí, es caliente. ¿Y en la noche? En la noche es más fresco. Es más fresco, ¿verdad? Sí. Rápido se enfría. Rápido se enfría. Rápido se enfría. Se enfría la lámina. Mire, pero y ella en ese corralito, digamos, que usted le hace, no se sale. No, no se sale. Ah. Aquí se no se sale porque la cama le tapa. Sí. Hola. ¿Se le mandó? Jessica, venga. Ah, se le fue a Jessica. Venga, venga. Se le fue. Está bien. Venga, mamá. O sea, bien puede caminar. Venga. No, sí. Yo pensé que también tenía problemas para caminar. Miren, a ella, yo la dejo que camine. Ay, es bueno. Para que no la dejo que camine. Ah, entre de la mano. Hola, Jessica. Jessica. Allá. Si yo no la dejo que camine a ella, si yo no la dejo que camine, se me va a tuir. Sí. Sí. No, y sería bueno que salieran a dar sus paseos. Cuando ella se aburre de caminar, solo agarra la camisa puesta. Ajá. Y el que darle agüita suficiente para que no se oiga en el baño. Sí, sí. Sí, sí. Jessica, acá, háblame. Así háblame. Ay, es pura muñequita. Le quería sacar este diente porque me da miedo porque... Quizá le lastima la dentadura. Sí. Me da miedo. Mueve la dentadura como la tiene. Tiene su dentadura así. Sí. Dice que le agarra infección. Sí, mire, ve. Ay, pobrecita. Y como ella no le boté los dientes de leche. Y mire, y nunca la he llevado. Al dentista. No, fíjese, porque no la he llevado porque a mí me da miedo que me la vayan a llevar al hospital. No, pero un dentista así particular, ¿verdad? Sí, privado. Para que le vea los dientes. Sí, mamá. A ver qué se puede hacer por ella. Sí, así, sí. Algo de un médico en particular. Pero ahora están quitando 25 dólares. Sí, no, sí es carito. Pero primero Dios. Sí, ojalá que se pudiera hacer algo, ¿verdad? Sí. Por que usted le cuidara la dentadura a ella. Sí. Por el bien de ella también, porque por eso padece de infecciones. Ajá. Imagina ella tanto que la ha cuidado usted. Sí. Desayunando, ¿está? Sí. A la hora del desayuno. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. La Biblia No, el cuero de la niña y aparte de eso tiene sus oficios de la casa Yo no salgo ninguna parte, ay Dios Esta niña le tiene 33 años no se le echa de ver Se ve de cuero niñita, de 7 años Tiene un cuerpo como de una niña de 8 años, 7 años Pero ya le ha dado vitaminas Cuando yo le he comprado vitaminas, ya le doy vitaminas porque le bota la hormona Y se me pone bien, bien con esto Nunca, el enxur por ejemplo, el enxur quiere decir que quizás Tal vez la pusiera mal con sus nervios, verdad el enxur Sí, podría ser, sería bueno que tuviera una evaluación médica Y que ellos le dijeran, un nutricionista le dijera cuál sería la mejor alimentación Vamos a hacer un llamado, verdad, para cualquier persona que quiera ayudarnos con Jessica Pues puede aportar su granito de arena para nosotros hacerle llegar una ayuda A ella pienso que sí se podría hacer una evaluación con un doctor Y el doctor nos puede decir qué se le puede dar de comer Puede ser, verdad, si es buena idea traerle enxuro, ¿no? Sí, yo lo que pienso es de que pues siempre la situación económica termina siendo una barrera, verdad Para que ellos puedan recibir el mejor tratamiento, la mejor atención Fuera bien bonito que pudiéramos darle la mano a esta familia y poderle ayudar con eso Porque al final sería para el bien de los papás y para ella también, verdad Se puede llevar al dentista también, la podríamos llevar, verdad Sí, es bien necesario llevarla al dentista Tiene infección en su dentadura Eso le provoca infecciones La discrimina Sí, eso es la discrimina, mire Sí, mire En lo que el plato que ella come, no va a comer doble Miren, 23 años tengo yo de estar con ella De 10 años, ven ¿De qué año es el papá de ella? Yo no soy el papá, pero yo la cuido, no la cuido, yo no la toco yo No que yo me cargo de ganar mi centavito Sí, para aportar, verdad, a su casita Porque hay días, mire, que no tenemos para los pan, no tenemos para la pastilla Aquí nos dan una cachita, pero nos dan tiempo Es bien poquito, verdad En voces de ayuda los estuvieron, pero los condicionaron y no Esa niña estuvieron pidiendo pistos por ella mucho tiempo En voces de ayuda Y no lo dieron Hasta, mire, la vieron hasta en Estados Unidos Solo engaño Entonces solo lo dieron dos veces Una de 80 y una de 60, hasta allí Pusieron condiciones, no, le dije La verdad que, si ustedes van a regalar algo, háganlo porque la niña lo necesita No por mí Bueno, a pesar de mis años, yo allá ando cachando para los frijolitos Porque ella come, pero que le den comida Antes hablaba y decía mamá, papá o ella no Pero ella le digo, ella Lo más nosotros que necesitáramos es que nos dieran la ayudita con el medicamento Y los pan, pero La comida ya es poco, porque a veces dos veces al día come Ajá Mira esta hora Pero eso es bien flaquita Sí Y en la tarde, pero ahí su lechita, su pancito, a ella no le falta Ahí andamos rebuscándonos nosotros Así como él nos dice que toma leche, yo creo que sí podríamos traerle un churro Sí, porque ella, ya le digo, no es gran cosa que va a comer, va Porque a veces le toma la pastilla en la noche y esa la tranquiliza Sí Y si ustedes la vieran cuando convulsiona, no creen Ah Conmueve cualquiera Sí, me imagino Porque mira, se engarrota y cae al suelo Y ella, pues, ahí así no Pobrecita Y mire, y seguido le da eso Al no darle la pastilla, sí Sin esa pastilla Sí Que necesita tener permanente la pastilla Esa Y yo a ella digo yo que a veces no la toma porque ella tiene astucia Debajo de la lengua la mete y la bota Ajá Varias veces la hallaba en el suelo Pero tiene razón porque estar tomando medicamentos por día, por vida De por vida No, no es fácil Pero es para su bien, sí Pero ella no entiende eso Eso es lo que... De alguna forma ustedes tienen que ser más inteligentes que ella para hacer que se la tome Es que la cuesta le abre la boca y se la mete ¿Por qué? Pues ya comió Ya, ya comió Había desayunos a lo comer Pan ¿Y qué andará haciendo ahorita? Pensando si va a atravesar algo Sí Le cuesta más Sí, le cuesta más Pero van a recibir muchas bendiciones de Dios Sí Dios me imagina Porque usted y mire y el padre de ella también Que como él nos dice, ¿verdad? Él dice que no es un verdadero papá No, no es papá Para nosotros sí Para nosotros él es el papá Es más que un papá Sí, para nosotros él es el papá Y créame que debe sentirse orgulloso por el papel que está haciendo Como esposo y como padre de Jessica Es un superhéroe Sí Para Jessica Yo sinceramente los admiro a ustedes dos Fíjese ni Angelita que nosotros Tenemos un canal de ayuda, ¿verdad? Para las personas más necesitadas Y este video pues lo hacemos llegar a todas partes del mundo Sí Pues nosotros, ¿verdad? Somos un canal de ayuda Pero nosotros igual ayudamos con un poquito En esta ocasión de nuestro bolsillo le vamos a dejar 20 dólares Sabemos que es poco, ¿verdad? 20 dólares, pero Sí, 20 dólares Le digo que nosotros agradecemos con poquito Como nada, viste que somos pobres Con poquito nosotros nos cumplimos felices Porque Sí, y pues No está el tiempo de las cosas de abundancia Sí, no, cuesta mucho Es mucho, eso es bastante Sí, usted me dice, ni Angelita, que un dólar a veces le hace falta Pero aquí cuesta encontrarlo Así es de que nosotros A mi edad ya no consigo trabajar en cualquier parte Sí, ¿verdad? Cuesta bastante Tengo 66 años ¿66 años tiene? Ya no tengo No me da en cualquier empresa Solo ya ando consiguiendo trabajitos pocos Pero No cuesta la vida del pobre Es bien difícil Dios los bendiga Sí, primero Dios Y como le decía Que primeramente Dios, ¿verdad? Este video Pues lo van a ver muchos amigos Primero Dios primero Que conmueva corazones Para nosotros Poder llegar acá En la próxima Con una ayuda Le vamos a pedir adiós Y vamos a venir ya pronto, oiga Hay que le vaya muy bien Bueno, gracias Bueno, gracias Salud, Jessica Salud